Y bueno, vamos a iniciar la información contándoles de un lamentable suceso, esto en el área del Naranjo. Precisamente información de última hora que se está generando en ese punto un ataque armado, precisamente deja como saldo a una persona fallecida. Es el reporte que se tiene de última hora, Eddie. Los bomberos municipales dan a conocer de este ataque armado en Boulevard El Naranjo. Exactamente, frente al numeral 2520 de la zona 4 de Misco, hay una persona fallecida, es el saldo, y dos personas heridas. Los bomberos municipales son quienes nos envían esta alerta para que usted la conozca, un ataque armado en el Boulevard El Naranjo, frente al numeral 25-20 de la zona 4 de Misco. Aquí tenemos esta información de última hora que se está generando precisamente en este punto, en este lugar, como tú lo mencionabas, Eddie, El Boulevard El Naranjo, frente al 25-20, zona 4. Este sector en estos momentos se encuentra congestionado completamente el tránsito desde tempranas horas. La movilización es bastante lenta en este punto. A ver, este es el taxi con el número, yo no logro distinguir, la verdad, en pantalla, 16930. Este es el número del taxi, la identificación del taxi, aparte, pues, las placas de circulación, pero aparentemente es el taxista, el piloto de este vehículo de alquiler, el que fallece luego de este ataque armado. Y, bueno, también hay dos personas heridas en El Naranjo, zona 4 de Misco. Así que, pues, además de esta triste y lamentable información, un nuevo ataque en contra de taxistas, pues, también ahora se conoce que el paso está casi imposible por el área, en lo que, pues, llegan los personeros del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil. Luego, imagínate, tú ya sabes el proceso que se hace cuando, pues, se levanta el cadáver, como se conoce, también para, pues, recoger evidencias, buscar más indicios que puedan dar con los asesinos o el asesino de este taxista. Pablo Morales informa que el Ministerio Público ya está entonces en la 27 Avenida El Naranjo. Se habilita el carril reversible de la 27 Avenida a Carretera Nueva. Ya está la PMT apoyando en este lugar, en donde en horas de la madrugada se registra este ataque armado en contra de este taxi, en donde, pues, iban tres personas. Dos resultan heridas, una persona fallecida. Esta se conoce hasta el momento como información preliminar, que es el taxista el que, pues, iba manejando a quien le disparan directamente y, pues, fallece. Esta es la información que se está generando precisamente desde Misco. Pablo Morales nos da a conocer todos estos detalles. Recordamos la dirección, que el Ministerio Público está trabajando en la 27 Avenida El Naranjo. Se ha habilitado, como tú lo mencionabas, Heidi, este carril reversible, precisamente, de la 27 a la carretera nueva. Pero siempre, a pesar de esto, la complicación del tránsito diario, sumándole más. Así que, siempre, señores, si ustedes van a salir de las distintas colonias por los alrededores de Misco, Minerva, El Naranjo, todos estos puntos que utilizan el sector, por favor, les recomendamos que salga con más tiempo, con más anticipación, porque se está complicando y ya se menciona. Así es como se ve. Sí, a esta hora, a las seis de la mañana con seis minutos. Bastante fuerte, bastante fuerte el tránsito. Bueno, esta es la información que tenemos por el momento. Ya se estarán dirigiendo, pues, nuestros periodistas, nuestro equipo de periodistas, tanto gráfico como el informativo, para darles a conocer a ustedes los detalles exactos de esta situación que se está viviendo en El Naranjo.